Hay muchas familias que están desesperadas buscando a sus mascotitas perdidas. Cambiando vidas. Construyendo un futuro. Misión búsqueda. Mascotas desaparecidas. Brigada Día. Perrito en adopción responsable. Este cachorrito busca un hogar responsable, según nuestro reportero. El mismo se encuentra sano y sin ningún problema. Si usted desea tenerlo en su casa, puede comunicarse con el celular 787-99-623. Cooker extraviada. Esta perrita de raza Cooker se perdió en la zona de Achechicala, por inmediaciones del parque Juancito Pinto. Estaba vestida con un chaleco de color rojo. Toda información acerca de su paradero. Puede llamar al celular 735-324-79. Perrita en adopción. Esta perrita se encuentra en adopción responsable. Actualmente está totalmente sanita y con las vacunas de acuerdo a su edad. Referencias al celular 720-3457-6. Perrito perdido. Este perrito se perdió en la zona de Tacagua. Tiene 11 años y está delicado de salud. Además de llevar una dieta especial. Su familia lo extraña mucho. Y pide a quien lo tenga en su poder llamar al celular 701-74882. Cambiando vidas. Construyendo un futuro. Misión búsqueda. Mascotas desaparecidas. Brigada al día.